¡Suscríbete al canal! ¡Soy medieval! ¡Soy medieval! Conquista el castillo, rasta la princesa, ¡soy medieval! Si tú lo quieres conseguir, yo te lo ofrezco para ti Deja tu vida, coge la espada, ¡soy medieval! Lo bueno es ser caballero, tener un gran espadón Espuelas y hasta una capa, puedes ser un gran señor No tires nunca con arco, de muy mala condición Y si te pilla el urrea, se acabó la recreación ¡Soy medieval! ¡Soy medieval! Conquista el castillo, rasta la princesa, ¡soy medieval! ¡Soy medieval! Si tú lo quieres conseguir, yo te lo ofrezco para ti Deja tu vida, coge la espada, ¡soy medieval! Y ponte la salla y ponte el gumbax, la copta de malla y la crespina Colócate el casco para luchar y empieza a recrear Golpea con fuerza, pega sin más Muro de escudos y avanzarás Vigila al arquero y lo cazarás ¡Soy medieval! ¡Soy medieval! ¡Soy medieval! Conquista el castillo, rasta la princesa, ¡soy medieval! Si tú lo quieres conseguir, yo te lo ofrezco para ti Deja tu vida, coge la espada, ¡soy medieval! ¡Soy medieval!